pero hoy ganaré, encontré la salida. Gustavo. Quiero hablar contigo. ¿Estás segura? No hay nadie cuidándonos ahora. No pasa nada. ¿Por qué ya no sientes ese miedo que tenías antes? Porque le dije a Rogelio que tenía que hablar contigo. Hay algo más que tengamos que hablar. Mira... Yo creo que al menos te debo que sepas esto por mí y por nadie más. ¿Qué cosa? Ya no tengo dudas, Gustavo. Fuiste mi primer amor. El padre de mi hijo. Y por mucho tiempo estuve confundida. Pero ahora ya lo tengo claro. Con el trato y la convivencia, me enamoré de Rogelio. Rogelio. Amor. Ya hice mi testamento. Si en algún momento me llega a pasar algo, puedes estar tranquila. Márgaro y tú están protegidos. No, no me digas eso, Rogelio. No soportaría que te murieras. Por favor, no lo digas. No, gracias. Gracias. Pero es una realidad. Puede pasar. Y prefiero dejar todo preparado. Así recibiera todo el dinero del mundo. No me importaría si tú no estás. No quiero ni hablar de eso. ¿Entendido? Me da gusto ver que te importo. Gracias. Tal vez no puedas entenderme. Pero la muerte de mi madre fue un duro golpe para mí. Ya. Eres casi una niña. Conocer quién fue mi verdadero padre y perderlo inmediatamente. Después la muerte de mi bebé. Si algo te llegara a pasar a ti, no lo voy a soportar. Bueno, yo espero que no pase eso. Y me gusta que pienses en mí, que me quieras. Pero también es cierto que la vida no está comprada por nadie. Y por tu bien y por el de Márgaro, yo debo tomar todo tipo de precauciones. No, es que por primera vez en mucho tiempo me siento feliz. No quiero que nada en el mundo me separe de ti. Nada malo nos va a separar. Al contrario, cada día seremos más felices. Y una vez que mi papá irá y vuelva a caminar, iremos juntos, no sé, con nuestro hijo y con los que vienen, a muchos lugares. ¿Qué te parece? No se me olvida que no nos fuimos de luna de miel. No, yo más que viajar, quiero apoyarte ahora que te operas y quiero ayudarte en tu recuperación. Sé lo importante que es para ti volver a ser el mismo de antes. Sí. Quiero ponerme en pie para ir contigo por todos lados y demostrarle al mundo que soy feliz con la mujer que amo. ¿Puedo acompañar a Rogelio a su estudio? No, Ana. Lo siento. Va a estar muy bien. Bueno. Amor, esto va a tardar. ¿Por qué mejor no vas a dar una vuelta? Pero tienes a Hugo en el pasillo, te puede hacer algún mandado, te puede acompañar. No, no, no. Bueno, te encargo mi celular. Está bien. Te voy a estar esperando. Suerte, mi amor. ¿Qué se te ofrece, Vanessa? No, no te puedo pasar a Rogelio, pero puedes decirme a mí qué es lo que quieres. ¿Cómo que tu mamá se puso mal? Lo siento mucho, Vanessa. Le van a hacer un estudio a Rogelio y por eso no puede contestar ahora. Es que no sé qué hacer. Nunca me imaginé que mi mamá estaría tan mal como para intentar quitarse la vida. Y bueno, de aquí que llego a Tuxtla y no sé lo que pueda pasar. Mira, dices que la van a traer al hospital de Tuxtla, ¿no? Nosotros estamos aquí. Yo me encargo de ver qué pasa en lo que tú llegas. ¿De verdad? Porque, bueno, me dijeron que por lo que hizo no puede estar sola y... No te preocupes. Solo avisa en la casa de reposo para que yo pueda recibirla aquí en el hospital, para que me permitan estar con ella. Sí, sí, sí. Muchas gracias, Paula. Y por favor, avísame cualquier cosa, ¿sí? Salgo ahorita mismo para Tuxtla. Sí, sí, sí. No te preocupes, por favor. Verás que todo va a estar bien. Vete, Federico. Ya, déjame, por favor. Por favor, Federico, por favor. No, ya no te quiero ver. Vete, vete. Que se vaya. Diosito, que se vaya. ¡Ya vete! ¡Ya vete! ¡Ya lárgate! ¡Maldito! ¡Maldito! Por favor, que venga, Federico. ¡Van... ¡Vanessa! 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 ¡Ven, Vanessa! ¡Ven! Tranquilícese, por favor. Tranquilícese. ¡Vinquita! ¡Vinquita! ¡Ayúdame! 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 Por favor, por favor, calmada. Calmada, tranquila. Respire, por favor. Vale, voy a subirla. Por favor, ayúdame. Voy a subirla. Necesito que se tranquilice. Respire, por favor. Sí, 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 Vanessa. Por favor. Sí. Hija, me vas a perdonar, perdón. No, 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 señora Elsa. Yo no soy... Por favor, Vanessa. Hijita. Soy tu madre. No, no me niegues. Ay, yo te adoro. Te adoro, Vale. Te adoro. No me dejes, por favor. No me dejes en esa casa. Ay, es horrible, 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 horrible. Mamá, 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 está bien. Es una casa horrible. Mamá, aquí estoy. Tranquila. Por favor, tranquilízate. Es una casa horrible. Recuéstate, mamá, por favor. Es una casa muy fea. Mamá, necesito que te tranquilices. Me tratas muy mal. Mía, aquí no me estoy. ¿Qué? Estás en el hospital. Tuviste un pequeño accidente, pero todo va a estar bien. Por favor, tranquilízate. Sí, 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 ya, ya estoy muy bien. No te vayas a ir, no te vayas a ir, no te vayas a ir, ¿verdad que no te vas a ir? No, 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 mamá, tranquilízate, por favor, tranquilízate. Ay, que no te vayas y ya, ¿sabes? No quiero que se me parezca a tu papá. Tranquilízate, por favor. Estoy en tiniebla. Necesito que te traigas. Me lo saben cosas, hijita. Ernesto, ¿cómo salió Rogelio de su estudio? Rogelio salió bien. ¿Puedo ir a verlo? Por ahora no se puede, debe descansar. ¿Rogelio? Ah, Rogelio está aquí, Vanessa. Por eso vinimos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Por eso vinimos aquí. Sí, mamá, sí, 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 por favor. Rogelio. Sigue durmiendo, mamá. Por favor, déjame hablar con el doctor. Por favor, necesito que te tranquilices. Sí, Vane, aquí, aquí. Voy a hablar con el doctor. No te vayas, no te vayas a ir, Vane. Tranquilízate. Por favor, por favor. ¿Por qué te llamó, Vane? Como te dije, está mal de sus facultades mentales. ¿Cree que soy su hija? Claro, como son hermanas, quizá por eso te confunde, ¿no? Yo la veo muy mal. Dice cosas extrañas. Dice que mi papá la persigue, que quiere, que la perdone, no sé. Bueno, ahora que venga el neurólogo a ver qué nos dice. Tranquilízate, por favor. Tranquilízate. Tranquilízate. ¿Me vas a perdonar, hijita? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Mate a tu papá? Por favor, ya, 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 perdóname. ¿Sabes? Yo creo que si tú, si tú me perdonas, él me va a dejar en paz. Por favor, perdóname. ¿De qué está hablando? ¿De qué hablas, mamá? ¿De qué estás hablando? No, pero, ven, manes, yo, yo, yo sé, yo sé, yo no le, yo no le iban a hacer las pastillas, por eso se murió, pero, pero tú, tú tienes que seguir diciendo, acuérdate, Paola es la culpable, Paola es la culpable de su muerte, así hay que decirle a todos que que ella es la culpable, no yo. ¿Me vas a perdonar, hijita? Por favor, perdóname. Por favor, perdóname. Por favor, perdóname, hijita. ¿De qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? Tu papá me pedía las pastillas y yo lo único que quería es que no reconociera a la bastarda. No me hacía caso, no me hacía caso, él me decía que la quería, que era su hija. ¿Sabe qué? ¡Suélteme, suélteme! Suélteme. Esa. No puedo creer que tú mataste a mi papá. Esa. Perdóname. Perdóname. Señora, por favor. Perdóname, por favor. Tranquila, por favor, por favor, señora, tranquilo. ¡Pártame todo! Tranquila, por favor, por favor. ¡Pártame un solante, usted! ¡Hace que hacer eso! ¡Maldito! ¡Ay, maldito! ¡Ay, no, 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 no! ¡Suéltame! Paula, Paula, acabo de llegar. ¿Cómo está mi mamá? ¿Cómo sigue? Está descansando. La cedaron. Paula, nunca pensé que te diría esto, pero... Gracias. Muchas gracias por ver por ella mientras yo llegaba. Lo hice porque era lo correcto. Y ya sé que estás muy preocupada. Vanessa, pero necesito preguntarte algo. ¿Qué? Tú me dijiste que mi papá se había muerto por mi culpa, ¿recuerdas? Pues sí, porque... Porque por las emociones que tú le provocaste, le dio un infarto suminante. No, no, no me mientas, no me mientas. No fue mi culpa. Tu mamá me dijo que fue porque ella no le dio las pastillas que necesitaba. No, 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 a ver, ¿de qué hablas? Eso no es cierto. Pues tu mamá estaba muy segura de lo que decía. A ver, Paula, no le puedes hacer caso. Mi mamá está enferma, no sabe lo que dice. Vanessa, ¿sabes qué? A mí me parece que sabía muy bien lo que decía. Y para mí fue muy claro que tú también ya lo sabías. Y si no es así, pues qué triste que te enteres de esta forma. Perdóname, Paula, por favor, perdóname. Yo echándote la culpa a ti. Es que no puedo creer que mi papá se haya muerto así. Claro, claro, tal vez por eso mi mamá se puso tan mal después de su muerte. No, es que yo tengo que hablar con ella. Necesito, necesito que me diga la verdad. Todo esto asunto me tiene muy triste. Y lo peor de todo es que todavía tengo que promover un juicio. ¿Un juicio? Sí, 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 para declararla mentalmente incompetente. No hay otra cosa que puedas hacer. Pero desgraciado, no. Paula, a ti te consta lo mal que está. Sí, sí, claro, pero... No, no, ¿te crees que es fácil para mí? Pero es que no tengo otra opción. No, no te puedes arriesgar. Lo mejor es que tú le manejes la fortuna que tu padre le dejó. Sí, 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 bueno. Bueno, ¿y a ustedes cómo les fue? ¿Qué les dijeron en el banco? En pocas palabras, nos negaron el préstamo que solicitamos. No, 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 es que no lo puedo creer. De verdad. No te preocupes. No nos vamos a quedar de brazos cruzados. Ahora, si me disculpo un momento, voy a nadarme las manos. Sí. Hugo, dígame, patrón. No, 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 es que debió haber sido un duro golpe para Rogelio no conseguir lo que quería, ¿no crees? Sí, pero vamos a ir a otros bancos y yo estoy segura que le van a dar ese dinero. Paula, mira, yo tengo mucho dinero y puedo prestarle a Rogelio lo que necesita y más. ¿Qué dices? ¿Quieres que le preste a Rogelio el dinero que tanto le urge? ¿Estás dispuesta a prestarle dinero a Rogelio? Sí. ¿A cambio de qué, Vanessa? Paula, la primera que tiene que aceptar eres tú y no ponerle trabas a Rogelio. Al contrario, es urgente que Rogelio se opere. Ya lo sé. Ya sé que es urgente... Mira, mira, Paula, Rogelio tiene problemas de dinero porque sigue pagando por la penalización del clenbuterol y tiene el permiso revocado. Así que no le va a ser fácil levantarse de nuevo. Ya lo sé. Pero encontraremos la manera, te lo aseguro. Mira, también Rogelio necesita dinero para operarse. Y según me comentó Ernesto, entre más tiempo pase, es más difícil. Antes de contestarte, tengo que hablarlo con Rogelio. Somos un matrimonio y debemos estar de acuerdo en cosas tan importantes como esta. Sí, 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 claro. Amor. Gracias. Vanessa, amablemente, dice que ella nos puede prestar el dinero que necesitamos, pero yo creo que el que tiene que decidir eres tú. Vanessa, gracias de nuevo. Pero ya te había dicho que no me parece correcto aceptar dinero tuyo. No me gusta deberle favores a nadie. ¿Tú lo sabes? Sí, 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 lo sé, pero, bueno, en fin, yo les pongo la oferta sobre la mesa y si deciden aceptar, yo les hago una transferencia de fondos. Gracias. De todos modos, gracias. No me veas con esa cara, Rogelio. No, no, es que hasta parece que ustedes dos son grandes amigas. En esas estamos. Ana Paula se portó tan bien con todo lo de mi mamá. No sé lo que pasó con ella, me abrió los ojos. Cometí varios errores, pero estoy dispuesta a enmendarlos. Pues yo te lo agradezco. Bueno, es más, si quieres, podemos ir juntas a visitar el nicho en donde están las cenizas de mí. De nuestro papá. ¿En serio? Claro, claro que sí. Yo te llevo a hablar. ¿En serio? ¿En serio? Pero hoy ganaré, encontré la salida. Volveré a creer, a vivir sin mentiras. Soñaré otra vez como aquel.